... Se va a rendir honores a la señora Dina Boluarte Segarra, Presidenta Constitucional de la República, acompañada del señor Ministro de Estado en el despacho de defensa y del señor... ¡Presente! ¡Armas! Permiso, señora Presidenta Constitucional de la República y Jefe Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El Batallón de Caetes se encuentra formando, listo para dar inicio a la ceremonia. Os invito a presentar su saludo a la bandera guerra. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, la señora Dina Boluarte Segarra, presidenta Constitucional de la República, presidirá la ceremonia de graduación de los oficiales de la centésima, vigésima, novena promoción General de División, Juan Francisco de Vidal y Laos. Basada en conocimientos académicos, militares y culturales, llega a feliz término con la graduación de sus nuevos oficiales. Y la sangre que descubrir le juegas, al raíz y al rey, al revés, al respetar con el crimen, no volvió. Mi jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, el Capitán, Comandante de Compañía, La parte de 169 oficiales de la promoción de la institución Don Francisco de Vidal y la voz. ¿Listos para su ceremonia y grabación? Señoras y señores, el Ejército es la institución de mayor arraigo histórico. Permiso, señora Presidenta Constitucional de la República, para hacer uso de la palabra. ¡Conservarla con honor y con orgullo! ¡Oh, lo prometo! Gracias, señora Presidenta. ¡Adiós! Juráis por Dios y prometéis a la patria mantener el más ferviente culto a vuestra profesión, siguiendo el ejemplo de nuestro patrono, el Coronel Francisco Bolognesi, gran mariscal del Perú, y conservar incólume el prestigio del Ejército. ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De lo contrario, os lo demanden. ¡Sólo, lo promete! ¡Sólo, lo promete! ¡No, siempre, espéamos! ¡Nos siempre! ¡Atenía en su luz, su luz! ¡Sólo, los promete! ¡Viva el Perú! ¡Venganza! ¡Aro! Cervantes Cárdenas, Ministro de Estado en el Despacho del Interior. Señor Almirante, Comandante General de la Marina del Perú. Señor General del Aire, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señor General del Ejército, Comandante General del Ejército del Perú. Señor General de la Policía Nacional del Perú, representante del Comandante General. Señores Oficiales Generales. Señores Oficiales Agregados de Defensa y Militares de Embajadas Extranjeras Acreditadas ante la República del Perú. Señoras y señores Oficiales Superiores y Subalternos. Damas y Caballeros Cadetes, señores Supervisores, señoras y señores Técnicos y Suboficiales. Distinguidos Familiares de los Oficiales que hoy se gradúan. Promoción General de División, Juan Francisco Vidal y Laoz. Señoras y señores. Batallón, descalzo. Lamento los trágicos acontecimientos que han cegado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar. Este gobierno de transición que presido entiende y sigue recogiendo las demandas de los millones de peruanos y peruanas que han salido legítimamente a levantar su voz, la misma que seguimos respaldando, ratificando que la policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los manifestantes. Sin embargo, condeno enérgicamente a los actos vandálicos que algunos radicales usando la buena voluntad del pueblo en su derecho a movilizarse utilizaron para atentar contra policías, militares, instituciones públicas y privadas y contra la economía familiar a la que siguen dañando a pocos días de la Navidad. Ante estos hechos, quiero informar que he convocado a los líderes de las iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado. Con el apoyo de los gobernadores, a quienes ya hemos convocado, abriremos estos espacios para llamar a los líderes que encabezan estas marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas de una buena vez. Como titular del Ejecutivo, estaré trasladándome al interior del país para atender sus demandas. Todos estos esfuerzos con un claro objetivo, la paz social en el país. Desde esta gloriosa institución, la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, que forma a los mejores hombres y mujeres en su amor y compromiso a la patria, insto a esta nueva promoción para que cumplan su misión con firmeza, lealtad y orgullo a su institución y a la patria. Les doy todo mi apoyo a su esfuerzo y dedicación por la defensa acérrima de nuestro querido Perú. Desde este espacio, quiero llamar una vez más a la calma. Pensemos en nuestras familias, en nuestros hijos, en todas las peruanas y los peruanos que necesitan vivir en paz para seguir trabajando, moviendo la economía y cuidando de sus hogares con el claro objetivo de salir adelante. Con su ayuda y la de estos 270 cadetes, mujeres y hombres de la promoción general de división, Juan Francisco de Vidal y Laoz, que tiene en el cadete Nilsson Hernández Muñoz a su espada de honor, vamos a tener un Perú en paz, sin confrontaciones, sin violencia, sin muertes, sin caos. El Perú no puede parar. Unámonos y avancemos para tener una luz al final del túnel, la luz de la paz, de la esperanza y el orden que el país se merece. Hagámoslo juntos por un Perú en paz, por un Perú vivo, por un Perú con amor. ¡Que vive el Perú! ¡Vivo! ¡Que vive el Ejército Nacional del Perú! ¡Vivo! Muchas gracias. El Ejército Unido a la Historia, por reputas y milita división, en Colonia, turnados de Goya, ¡Vivo! 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 Permiso concedido. Voy a proceder, señora Presidenta Constitucional de la República. ¡Se pasa en cielo! ¡Maten! 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 Señoras y señores, para finalizar la presente ceremonia de graduación, el señor Teniente Coronel, Jefe de Línea, rendirá honores a la señora Dina Boluarte Segarra, Presidenta Constitucional de la República. ¡Presente! ¡Abran! ¡Permito! ¡Maten! ¡Denga, ten! ¡Aran! ¡Júper! ¡Maten! ¡Daha! ¡Daha! Gracias.